Hola mi gente bonita, espero que estén increíblemente bien, como ya saben yo soy Cris Reales, nuevamente con un video para ustedes y hoy les traigo un tutorial de este look que están viendo acá, se los compartí hace algunos días, en realidad no hace algunos días, fue ayer pero para cuando suba este video ya habrán pasado algunos días, así que sí, por Snapchat y mi Facebook y algunos me pidieron tutorial, les pregunté en Facebook, si querían verlo, muchísimas dijeron que sí, así que aquí está es básicamente un delineador de colita azul intenso y labios naranja, estaba como enferma de los labiales Bumpy no enferma, o tal vez sí, pero yo sé que esto me va a durar como dos días y luego voy a volver a utilizar labiales Bumpy porque así es nuestra relación, pero sí, si me seguís en Snapchat sabes que te lo conté, que por cierto si no deberías y sí, por aquí te voy a dejar mi cuenta de Snapchat, que es lo mismo en Instagram y Twitter y en todos lados estoy como Cris Reales por si me querés seguir en mis redes sociales así que sí, sí querés ver cómo lograr este look que está súper súper apropiado para verano continuando el tutorial vamos a empezar con mi rostro, pues ya coloqué mi base, ya hice mis cejas y coloqué mi prebase de sombras vamos a hacer un look frío en ojos, así que voy a utilizar la Naked Basics 2 de Urban Decay vamos a empezar con ese color medio y lo voy a colocar en todo mi arco con una brocha de difuminar quiero un look semi ahumado, verdad, nada muy llamativo, pues quiero que la atención se centre definitivamente en el delineador luego voy a subir en intensidad los tonos de café y pues vamos a colocarlos con una brocha para difuminar en la cuenca, vamos a empezar a darle un poquito más de profundidad a esa área, ahumarlo nuevamente de manera ligera no queremos nada muy llamativo luego con una brocha para difuminar, claro que vamos a difuminar, no quiero líneas, no quiero nada muy dramático y ahí está mi cabello, oh sí, nena jaja, ay no, lo siento, tengo que, pero no, seria, crisis a su sed, en fin luego voy a tomar ese color más oscuro con una brochita que es para, se llama crisp brush es básicamente para la cuenca, verdad, y voy a empezar a concentrar ese color me quité el cabello del camino, lo siento, si les estorbaba, a mí también y luego con una brocha para difuminar, voy a difuminar todo muy muy bien luego con este color que es mi favorito de esa paleta pareciera extraño, pero lo es este, lo voy a colocar en mi arco y también ilumine el hueso de mi ceja con él luego voy a difuminar todo muy muy bien nuevamente con una brocha para difuminar y antes de colocar mi delineador quiero corregir mis ojeras voy a utilizar este decorrector de LA Girl en el color Medium Beige y voy a empezar a colocarlo, obviamente, donde iría mi ojera y si se fijan con él mismo, me encargo de seleccionar el ángulo que va a tener mi delineador luego con una Beauty Blender húmeda ¿húmeda? ¿húmeda? ¿qué es eso, Cris? ya, húmeda, voy a difuminar mi corrector y sí, para que no se note tanto y no lo muestro en cámara, pero lo sellé con polvo, verdad, porque olvidé grabar esta parte pero lo hice luego con este delineador de Jordana, se llama Cat Eyeliner en el color Twilight es un azul intenso, no puedo dar una reseña de él porque esta es apenas la segunda vez que lo estoy utilizando pero sí, hasta ahora me gusta voy a hacer un delineado de colita intenso va a ser súper azul, súper metálico y sí, bien gráfico quiero el delineado una vez que terminé mi delineado, voy a pasar directamente a labios y pues voy a empezar delineándolos con un delineador de labios, valga la redundancia en color naranja, este es de NYX, se llama Orange y pues primero voy a delinear mis labios y luego voy a llenar todos mis labios con él mi objetivo es lograr un color que dure todo el día así que por eso voy a hacer más pasos de los que normalmente haría así que ustedes pues básicamente haganlo funcionar como gusten yo sí, hago todo el mejengue a fin de que dure todo el día y ese delineador de labios en específico por sí solo me encanta lo utilizaba como labial todo el tiempo ahora voy a aplicar ese labial líquido mate de LA Girl en el color Instinct que es básicamente un naranja muy muy vibrante y pues lo voy a colocar sobre todo mis labios y como esa fórmula es un poco seca porque es de larga duración voy a devolverle un poco de hidratación con un labial un poco más cremoso encima es de Wet n Wild, se llama 24 Carat Gold y lo voy a colocar únicamente en el centro luego como paso final voy a colocar mi blush lo hago hasta el final porque como los puntos focales de mi maquillaje son el delineador y labial no me gusta aplicar blush antes de uno de ellos y que vaya a aplicar demasiado y que después no entone bien así que por eso lo hago hasta el final y pues elijo uno que sea muy neutral en este caso de Milani se llama Romantic Rose, uno de mis favoritos y pues sí, ese look ahí ya estaría terminado pero ya me conocen, yo amo el iluminador así que voy a elegir ese de Becca en el color Opal y voy a colocarlo únicamente en mis pómulos ¿verdad? y también voy a colocar encima de él el Gilded Honey de Laura Geller que es un tantito más dorado y pues nada, ese es el look final y ese es el look final chicas, espero que te haya gustado, espero que lo hayas encontrado útil no olvides darle manita arriba, si fue así compartírselo a tus amigas nos vemos en el próximo video, mil gracias por solicitar este les mando un abrazo enorme y sí, nos vemos en la próxima Bye